Y es inadmisible, ¿saben? Es inadmisible. No puede ser que los policías actúen de esta manera. Esto ha ocurrido en la ciudad de Santa Cruz. La dueña de una vivienda recibe llamados de unos vecinos que le dicen, por favor, pare la música, pare la borrachera, queremos descansar. Bueno, la mujer dice, pero yo no estoy en esa casa. ¿No es cierto? Dirkabi, Dirkabi la tiene secuestrada mientras hay un proceso de investigación. Inmediatamente se va a su vivienda la mujer y que se encuentre en ella. Vean ustedes. Policías, policías de fiesta, ¿no? Artísimo alcohol, algunos ébridos, completamente ébrios, borrachos, tirados en los colchones que habían colocado en esa casa. Tuve una fiesta que habían armado estos efectivos de la policía en una casa secuestrada. Los propietarios y el abogado indicaron que descubrieron todo y fueron agredidos por los agentes ebrios y funcionarios de Dirkabi. Formularon la denuncia por lesiones y uso de este bien. O sea, a ver, es una casa secuestrada por una investigación de sustancias controladas. ¿No? Y claro, denunciaron que se realizaba esta fiesta con música, bebidas, comida, mujeres, por parte de policías antinarcóticos y de Dirkabi. Los vecinos denunciaron que había esa fiesta. De acuerdo con la denuncia, el inmueble secuestrado se encuentra ubicado en el sexto anillo de la avenida Alemania, en Santa Cruz. El 10 de noviembre del 22 del año 2022 fue intervenido por agentes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía, luego de encontrarse en su interior 28 gramos de cocaína en estado sólido. 28 gramos. El abogado Carlos Dante Reyes, que defiende a los propietarios, confirmó que la casa no fue incautada por orden judicial y solo permanece secuestrada para que pase ante un juez en materia de pérdida de dominio. El jurista afirmó que el viernes cerca de las 11 de la noche acudieron al inmueble con los dueños ante llamado de vecinos molestos por la música a todo dar y una borrachera. Llegaron a la casa acompañados de su esposa y los propietarios encontraron a hombres y mujeres bebiendo con música, una parrillada y cantidad de cerveza. Al tratar de ingresar fueron agredidos, etcétera. Vean ustedes, o sea, ¿hasta dónde se puede tener más tolerancia con los malos policías? Bueno, estamos seguros que está viendo esto el comandante general de la policía, el señor ministro del gobierno, que ya tiene el conocimiento pleno de lo que ha ocurrido, pero esto ya no se puede permitir. ¿Por qué? Porque dejan una imagen de una policía donde pareciera permitirse absolutamente todo, ¿verdad? y que los discursos que se hacen ante el ciudadano, no ante el boliviano, en actos centrales, cambios de autoridades, etcétera, de que vamos a cambiar a la policía, vamos a limpiar la imagen de la institución, se quedan solo en eso, en discursos, ¿no? Porque esta es la realidad, esta es la realidad de la policía, de los malos policías, porque también los hay buenos, hay que dejarlo claro, hay buenos policías, pero los malos abundan. Miren ustedes, borrachera, mujeres, ¿no es cierto? Ruido, música, todo dar, comida, su churrasco y todo, en una casa que no era suya. No tenían absolutamente nada que hacer en esa casa, nada que hacer, nada. Pero ahí estaban, ahí estaban. O sea, es triste, no debe de ocurrir, seguramente en las próximas horas habrá alguna información. Tendrá que haber cambios en Birkabi, esos policías no merecen ser policías, y ojalá que no nos vengan con el cuento, que se les suspende por dos días de haber, ¿no? O se los cambia de destino. Esta no es la policía que queremos, es la policía que no debe estar, esa policía que tiene que ser parte de la purga para limpiar la pésima imagen que algunos malos policías dejan de esta gloriosa institución. ¡Gracias!